Y también ponerse ducho en ser un niño otra vez. Mejor eso y no al revés, si no quedará bachucho. Doña Jovita, modesto ticé del humor de Córdoba y la relación cuando Luis hizo este homenaje. Gracias. Bueno, me corto, vamos rápidamente porque las 11 de la noche, doña Jovita, hay que acostarse temprano. Mirá vos. ¿Usted quiere seguir? No, yo venía acá bendecida por el Coto. Él no contó nada. Uno cortito, uno cortito. Con el que debuté a los 12 años arriba de un escenario. No sé si ahora a los 48 habría aprendido algo, pero a los 12 años yo contaba un casé entero de don Luis Landisín arriba del escenario y me gustó y la gente me aplaudía, no sé si porque era niño, porque los chistes eran de él y eran buenos. Y conté el de los dos OPA que querían aprender a andar a caballo y fueron atrás del terraplén del cementerio y llevó el librito con las lesiones y dice, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. Yo leo acá, voy a hacer lo que yo te diga. Y se paró al otro lado del caballo y le dice, acá dice, calzar el pie izquierdo en el estribo izquierdo, rebolear la pierna derecha por encima de la montura y calzarla inmediatamente en el estribo derecho. ¿Está bien? Estoy bien. Hacerle mu, mu, mu. Y entró anda a caballo. Y al otro OPA se le ocurrió, no sé por qué, probar qué significaba clavarle las espuelas al caballo, ¿para qué servía? Y se las clavó, pero muy fuerte, y salió allá como tiro. Y galopó 200 metros y frenó el caballo contra el alambró y lo tiró y lo revolcó. Y el OPA venía flameando el libro y dice, está mal, está mal, está mal. Te equivocaste, te equivocaste. Y el otro del piso le decía, ¿en qué me equivoqué? Acá no dice que tenés que bajar tan rápido. Era así, Luis. No lo resumí. Yo charlaba, sí. Diga. Yo charlaba con Mamerto Menapace, que hoy iba a estar aquí, pero hoy empezaba un retiro espiritual el padre Mamerto, que mucho tiene que ver, no solamente en la vida de don Luis, y este aplauso es para él. Y me dice, mirá, Amigo, no voy a poder estar con don Luis, pero te mando esta carta. Esta carta, que va a leer Mario, nos mandó el padre Mamerto para usted. Mi querido don Luis, me hubiera gustado estar con ustedes esta noche, pero lamento no poder hacerlo. Con todo se dice que el que se guarda un elogio que el otro merece retiene un bien ajeno. Y esta es una buena oportunidad ante tantos amigos reunidos de unirme yo también a todos ellos para transmitirte mi cariño y aprecio agradecido porque lo que de vos he aprendido. Te agradezco tu amistad y todo lo compartido en estos años. Que el Señor Dios te bendiga y te mantenga entre nosotros por muchos años. Con mi abrazo fraterno y afectuoso para vos, para Betty y los tuyos, Mamerto Merapache. Y dos humoristas de los tantos que invitamos. Algunos podían venir, otros no. Muchos están aquí. Y los que no podían venir querían aportar su granito de arena con un video. Tenemos dos videos más de gente conocida por don Luis y que lo toma como todos nosotros como referente, como maestro. Luisito, querido, ¿cuántas cosas, cuántas cosas se nos cruzan por la mente cuando hablamos de Luis Landresina? Un ídolo total y absoluto. Soñaba cuando escuchaba la radio algún día, digo, ojalá algún día me lo viera en la vereda de enfrente y poderlo saludar con la mano. Y lo que son las cosas, no. Lo que es cuando, cuando Dios les tiene reservado a uno un premio, tuve y tengo el premio. El placer de haberte conocido y no solamente eso, hoy poder decirnos amigos y de haber compartido un escenario con el maestro del humor como sos para muchos de nosotros, Luis, querido. Gracias por tanto. Y como dicen por ahí algunas frases de esas que se escribió en la red, perdón por tan poco. Hablar de Luis Landresina es hablar de mi infancia, de los asados con la familia, de las fiestas, de escuchar esos discos, de reírnos, de esos cuentos maravillosos. Hablar de Landresina es hablar de mi barrio, de los amigos. Landresina es para mí parte de la familia. Así que, don Luis, le agradezco mucho todas las risas, todos los momentos hermosos, con mis abuelos que ya no están, con un montón de tíos y tías que ya no están, primos. Pero ese recuerdo, cuando uno recuerda a la familia entera, recuerda que Landresina siempre estuvo ahí. Así que, mil, mil gracias por tanto. Y lo mejor para usted siempre. Muy bien. Dale, dale. Diga. Fijaste la manera fina de decirme viejo. La palabra, el poder de la palabra. Los abuelos, los tíos, los vecinos. No de mí. Y él ya era grande. Que murieron todo. Y miren qué otra particularidad, qué forma original de hacerse presente de nuestros queridos amigos, y los aplaudimos, de los cumpas, desde Mendoza. Que no pudieron venir. Este aplauso es para ellos. Sí, señor. Para Franklin, para Oscar. Que no pudieron venir, pero nos dice Coto, nosotros ya mismo hablamos a unos amigos que le compongan una canción para esta oportunidad. Esta canción es inédita, la vamos a escuchar por primera vez esta noche y va a quedar grabada seguramente en el corazón de Don Luis. Vienen de Mendoza, Raúl Galeano, Karina Lázaro, vienen a cantarle a Don Luis Landricina su canción. Los recibimos con un fuerte aplauso, Raúl y Karina. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. 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 Allá en Colonia Baranda del Chaco querido nació un nuevo ser. Sus calles y sus quebrachales entre alcodonales lo vieron correr. Huerfanito de madre creciendo con sus dos padrinos cuidando de él. Y su sangre gringa en el río bebió del rocío del amanecer. Don Luis Landricina qué gran alegría me sale del alma este chamamé. El pueblo lo quiere su gente lo admira. Toda mi Argentina ríe con usted le dejo este grito cuyano en su nombre hundido al abrazo de su zapujay y el vino caliente del sonda que canta desde mi Mendoza hasta su litoral. Villángela y Resistencia fueron su querencia en su educación. Los soles de muchos veranos metieron al chaco en su corazón un cosquín coronó en el sesenta a orillas del río su gran vocación a Don Luis Landricina humorista narrador costumbrista de patria y de amor. Don Luis Landricina qué gran alegría me sale del alma este chamamé el pueblo lo quiere su gente lo admira toda mi Argentina ríe con usted le dejo este grito cuyano en su nombre hundido al abrazo de su zapujay y el vino caliente del sonda que canta desde mi garganta hasta su litoral y el vino caliente del sonda que canta desde mi Mendoza hasta su litoral para usted maestro para usted ¡Gracias a Dios que lo puede pasar! ¡Muchos años! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Cuánta emoción! ¡Le pintaron en un ratito Don Luis la vida! ¡Le pintaron en un ratito en un chamamé la vida! ¡Hola querido! ¿Hay más cosas? Poneme el video de un lugar que Don Luis quiere mucho y ellos lo quieren más todavía poneme el video de Brickman esta es la parte que más le gusta a Don Luis yo soy Leuterio Sosa un correntino de ley salí del pago buscando dos cosas que ya encontré buscaba trabajo firme y también una mujer diez años que soy viachero y ocho que me casé el H es oficio duro pero ya me acostumbré tengo buena compañera y cachorros van para tres eso es que entre los montes cuando lo enfrento al quebracho aunque el oficio es muy duro lo suelo voltear cantando yo soy Leuterio Sosa soy correntino y de ley yo soy Leuterio Sosa soy correntino y de ley de ley y cuando nazca la guayna o el muchacho que esperamos si es que me sobran los pesos y al mar bailantas en el rancho capaz lo invite al patrón y hasta el mismo comisario con la caña que me compre cuando vaya a bautizarlo tal vez si para el obraje el palme dentro escasear pero siempre habrá rebuques en carpí o en cosechar por eso vuelvo tranquilo por la picada silbando a un hombre con voluntad nunca le falta trabajo que lindo es poder armar el destino con dos brazos con ellos gano el jornal con ellos levanté el rancho Dios quiera que tenga fuerza para ver crecer a mi hijo y también para educarlo yo soy Eleuterio Sosa soy corrantino y de ley si es que salí de mi pago no fue que lo desprecié salí buscando trabajo y también una mujer y ya tengo esas dos cosas que acá en el Chaco encontré tengo buena compañera y otro hijo por nacer Dios quiera que nazca sano mi farra que voy a hacer yo soy Eleuterio Sosa soy correntino y de ley por eso es que entre los montes cuando lo entran bueno gracias Jovita gracias Modesto un aplauso para ellos gracias por este momento delicioso Jovita gracias Modesto y desde Brickman vienen en persona agradecer al hermano al amigo al incomparable al que siempre está a Milcar Poletti el Popo ya ven nos vienen a entregarle más cariño esta noche a don Luis bienvenidos con razón igualmente chéptese con razón echaron a la otra gente y si no dónde lo ponemos pero lo veo más flaco Luis para vos solo espero espero no hundirme porque van a tener que llamar a los bomberos para sacasar viste cuando te invitan a esas casas y dicen vos en el sillón no tomá después tenés que andar los manotones para que algunos te levanten a esta edad bueno contale a Milcar vos que son más caras rotas así es año se nos ocurrió hacer el Festival Nacional del Humor y la Canción de Orisman aquí hay muchos humoristas que han ido y cuando llegó el momento de hacer un escenario decidimos que la persona indicada para recibir ese homenaje era don Luis Landricina y él tuvo aquella frase que siempre repite en esa ocasión cuando le comunicamos la inquietud bueno pero le dijimos que para nosotros era la persona indicada para que el escenario nacional del humor lleve el nombre de Luis Landricina año 84 en el año 85 vino Luis pusimos la piedra fundamental como veían ahí y luego en el año 85 con los chicos de Hortensia inclusive y por supuesto la autoridad de Brigma se inauguró el escenario que desde aquel entonces lleva tu nombre en el Festival Nacional del Humor y la Canción que gracias a Dios se sigue haciendo y aquí está el Secretario de Cultura de Brigma Germán Gargañarás acompañado por otro secretario también del que cultivo gracias por venir y bueno sos un amigo de Brigma que viene siempre infinita cantidad de veces y siempre con muchos gestos muy particulares Mario por ejemplo además de venir a compartir reuniones de amigos y demás él cuando está cerca llega Brigma bueno vino también para traernos esa inquietud se hizo el humor por el humor ¿te acordás? se lleva chorizo escabeche también ahí se vio en la foto hay que decir voy a contar contá la anécdota voy a contar que había un amigazo ahí que no está allá Giancarelli que tenía una una un camión atmosférico y le había puesto a la empresa el buen olor y ese señor admiraba tanto a Favaloro que salía a elegir Martineta para hacerle escabeche de Martineta entonces cuando estaban yo venía a visitarlo se hacía una reunión ahí comíamos algo y yo me le llevaba y llevaba chorizos también que a veces en grasa y claro el doctor me tenía mi cortito porque había tenido una hipertrofia periférica al corazón que se que creían que era mal de chaga después no era entonces me tenía más o menos entonces yo le traía todas esas cosas le digo doctor tengo esas cosas que a usted le gustan se las mandan de Brinkman pero yo se las voy a entregar en mi casa si pecamos juntos y el doctor venía a casa comíamos el cabello y comíamos chorizo pero con el médico al lado mañana vaya que va a la fundación y ahora lo estuve acompañando al popo a hacer su disco y yo le dije pone cosas pone cosas de antes de las que ya te conoce la gente porque después los chicos le van a preguntar a los abuelos que contaba ese señor que quiere ahí y bueno ha mezclado un poco de todo pero ya tenés tu nuevo disco y se llama Reíste con esos Reíste con estos gringos es porque él este es un pintor de una región y usted sabe que el Piamonté es una marca en una región de Córdoba y el Piamonté tiene el codito de oro siempre decían ¿en qué se diferencia un judío de un de un Piamonté que los dos son con tal de hacer un negocito son capaces de vender la madre pero el Piamonté no te la entrega yo le quiero decir Mario que también ha tenido el gesto Luis de venir a Brinkman con Doña Jovita con Cacho Garay para hacer un video que se comercializó en todo el país en beneficio de la Fundación Favaloro eligió a Brinkman se lo agradecemos de todo corazón al amor por el humor sí señor y también les cuento que Popo me dice tengo que grabar porque vos sabés que me piden disco y demás y se me ocurrió preguntarle a Luis si no le podía escribir aunque sea algo en el CD y Luis me dijo hace algo como la vez pasada organizen allí en su terreno en Brinkman y yo voy y Luis vino a acompañarlo a Popo Giaveno y los testimonios de eso ¿querés que se los demos? Un aplauso quiero que lo aplaudan porque mi corazón está cansado de aplaudirlo para mí para mí contar cuentos y ser presentado en un CD por don Luis es como jugar a la pelota con Messi y Maradona juntos yo él sabe que soy un tipo tímido nunca me acercaba cuando él estaba bueno después de a poquito gracias a Milcar me fue acercando a él tengo fotos de mi nieta en brazos suyos y bueno y ver que viene desde Buenos Aires hasta Brinkman a acompañarme en la grabación en vivo de un de un CD que fueron 700 personas y dos para verme a mí y y bueno y salió un CD bueno que me siento orgulloso más por lo que contiene que por todo lo demás así que a Milcar le trajimos un recuerdo de esa noche chiquito para que sea cómodo para llevar en el avión el bolsillo era el visito y usted usted va a decir ¿por qué tan grande? claro y yo le digo fue tan grande el cariño de la gente el cariño de usted y y la la deuda que tenemos con usted que no podía ser más chiquitito el el a Pablo dáselo a Pablo que si tiene fuerza se lo lleva pero a mí me gustaría que vos redondees algo de lo que vos contás porque yo contaba a estas cosas de la fama que tiene los que montes que son cuidadosos con la economía y entonces ponía de ejemplo a a Cavallo que cuando era ministro de economía aquella ¿cómo se llamaba la que protestaba por los jubilados? Norma Plas Norma Plas fue y él lloró y la plata no era de él no Cavallo es de San Francisco bien piamonté bien piamonté y no es de él así son no hay uno que es muy pijotero no toma soda para no erutar el gas y un día vino a la a la Doma acá a Doma y Folclore acá Jesús María Jesús María y andaba por los puestos y miraba y había un gauchito Gil de esos que venden entonces le dice che ¿cuánto vale el gauchito Gil? y el otro le dijo 500 pesos muah muah 500 pesos te doy 100 mano ¿cómo me va a dar 100? vale 500 te me ofrece 100 110 no 500 vale deme 480 no 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 escúchame yo soy de Valtelina ¿cuántos gauchitos Gil vendiste vos en Valtelina? ¿usted es de Valtelina? le dijo el tipo yo tengo un hermano en Valtelina vos le dices ¿tenés un hermano en Valtelina? ¿cómo se llama? Antonio Rufeire vive al lado del campo mío es amigo mío usted es amigo de mi hermano le dijo el tipo sí le dice el gringo llévese el gauchito Gil se lo regalo no no ¿cómo me lo va a regalar? no no cobrame algo bueno dice deme 10 pesos te doy uno ya empezó otra vez no ya empezó otra vez pobre gringo pero bueno así es mi pueblo don Luis tiene que ir un día a conocer Valtelina yo quisiera que el gestor de todo esto el Coto el Coto Coto vení Coto vení como seguramente que ya tenemos tenemos que empezar a irnos a falta otra a la sola bueno yo quiero contarte algo a vos que sos santiagueño y que te agerenciaste en Córdoba comúnmente yo tengo una empleada que viene tres veces o dos veces por semana pero llega la fecha de San Mailín ya me avisa 15 días antes la semana que viene no voy a estar y todo el mundo habla de San Mailín y es el señor de Mailín es un Cristo y no sale la gente que se junta llega hasta la ruta y eso que está metido para adentro Mailín y había un señor de muy buena plata que le había quedado de ver a la madre una promesa de la imagen de un señor de Mailín pero quería que fuera de algarrobo y de una sola pieza entonces lo que buscó el algarrobo que tuviera el tronco dos metros lo buscó y convencerlo a los que eran dueños de ese algarrobo de cortarlo y pagó lo que había que pagar y vino a lo del tallador entonces le dice mire tenemos de aquí a la abierta San Mailín ocho meses y yo dentro de cuatro quiero que este termine otro se me tiene que hacer San Mailín es el paisano yo se lo voy a hacer con una condición yo no muestro como viene la obra usted dirá por cábal es una es un código mío se lo voy a tener que respetar está bien y cuando más o menos cuando ya esté pintando yo le voy a decir pero antes no y le dejó el tronco y le puso plata adelantada claro se ve que le calculó mal la proporción de la cabeza en relación al resto así que tuvo que achicar y el horror estaba apurado no nos va a tener que esperar porque estoy haciendo unas modificaciones usted se va a impresionar y el tipo venía mire que está viniendo la fecha ya hemos pasado los cuatro meses que dijimos no pero yo cuando lo tenga el aviso yo hasta que no esté no no le voy a cobrar lo que falta usted va a tener que tener su paciencia y no cuajaba nos llamó este don Serafín nos ha llamado no nos ha llamado lo hubiera ver otra vez don Serafín yo vengo porque ya me estoy afligiendo yo le he prometido a mi madre mi madre ha muerto voy a tener que ir a pedir disculpas a la sepultura yo tengo que cumplir con el señor de Maylín y le dice bueno yo le voy a decir la verdad San Maylín no me ha salido pero le ha quedado un hermoso mortero Coto una sola cosa Mario disculpen que esta hermosa iniciativa que llevó que bueno ha puesto en marcha el querido Coto la diseñó en Brickman cuando vino Luis a acompañarlo a Popo allí llegó el querido Coto y armamos una hermosa mesa donde el querido Luis dijo que sí aceptaba esta hermosa idea que has tenido Coto que te felicito no gracias a ustedes Luis bueno tenemos canción y tenemos poesía mire quien viene a decir la poesía el maestro de los recitados en el humor de Argentina el gato Peters adelante gato en el día nacional del humor pedirles permiso simplemente y en nombre de todos los colegas recordando a un colega que está de gira el querido Changuito Juárez y acerca de este oficio nosotros los humoristas venimos después del postre nos soñamos en concierto y somos show de una cena con bochinche de cubiertos teloneros de teatros soporte de musicales rutina y salir al toro cuando hay que cubrir un bache nosotros los humoristas actuamos en cualquier parte somos amenizadores de las convenciones esas donde se venden productos se promocionan sistemas se aleccionan empleados y se sortea o secuencia nosotros los humoristas viejos bufones del rey trasnochados pensadores de innobles caricaturas y muchas veces cronistas de lo que no ocurrió nunca nosotros los humoristas esquivadores de pálidas llueva truena o agua frío y así nos duela la panza una muela la cintura una ausencia o la garganta hay que obviar estados de ánimos disimular circunstancias y problemas de familia o de laburo o de plata nosotros los humoristas actores improvisados payasos bajo una carpa oradores en las tablas aparición en la radio o en la tele si un día sale inventamos sin espacio estos unipersonales a puras ganas y oficios a pura intuición militantes obligados de ese genial equilibrio de no caernos de la cuerda tendida sobre el ridículo nosotros los humoristas llevamos estos relatos fantasiosos muchas veces muy exagerados siempre parodiamos todos los defectos porque sabemos ser crueles vamos hasta el mismo límite para saber si se puede decimos de los gobiernos las cosas que todos sienten somos de la raza esta que trajo Luis desde el Chaco la de don Fernando Ochoa la de Wimpy un uruguayo la del decir de la docta que digo de toda Córdoba ingeniería del apodo del sobrenombre la joda bares taller oficina ahí empiezan estas obras nosotros los humoristas último renglón de un diario corremos por las cornizas sin red abajo deprisa le echamos sal al café cuando alguno se descuida le pegamos un cartel en la espalda las consignas y a veces ni nos reímos nosotros los humoristas bravos gato bravos quedate nomás gato ahí está mirá gato que vengan pasando todos los amigos que estuvieron en el escenario Ariel Tarico Sebastián Almada José Luis Serrano sigue el aplauso de la gente Jesús Barrera Karina y Raúl fantástico fantástico el cierre y ahí entre el público ustedes no saben ahí están los humoristas de todo el país que se vayan parando los vamos aplaudiendo los cordobeses los saludamos primero los visitantes de Buenos Aires Adrián Alonso de Chaco Freddy Sánchez de Corrientes el Buri Molina y Luisito Bianchi de Entre Ríos Héctor de Cú el Chajá Héctor Pichicata Prieto Freddy Peralta de Formosa Cañita Rolando Ramírez de Jujuy Runa Cusi Cusi de Mar del Plata El Beto Moya de Mendoza Héctor Gil Hugo Torrente Jorge Turco San Rufi Dante Roto Méndez de Rosario Saúl Humor de San Juan Miguel Delgado y Orlando Balmaceda Oscar Muñeco Romero de Santa Fe Duilio Román Fernando de Boever Carlos Padilla Mario Fassi Leo Miola Marcelo Tichigomen Norberto Piru Sabelotti de Santiago de Sumampa Mario Lescano de Santiago el Tanque Rojas de Tucumán Agustín Pérez Salve Daniel Saldaño de Cube4 y de Córdoba las damas que hacen humor Analia Navarrete Fabiana García Fernanda Salomón Marcela Ferreira Mariana Bonadero Rosario Jenny Revuelta Soledad Castañeda Mariana Marta Rez y los humoristas amuchados entre ellos Alejandro Chules Reynoso Andrés Dureti Andrés López Antonio Cascote Granero Carlos Presman Carlitos Ruiz Checho Platini Claudio Araos Coquitos Peñalosa Cristian Platini Dante Magos Fidel Diego Gómez Don Díaz Fabio Sosa Fernando Ledesma Fernando León González Junior El Flaco Peña Gabriel Kallenberg Gaspar Modesti Germán Capocho Arellana Gustavo Abuslayman Horacio Pajarito Balmaceda Hugo Araya Hugo Catalán Javier Rufino Jonathan Pinto Jorge Mancilla Jorge Mario Lewitt Jorge Tisera Julio Baca Chicharrón Lucho Luna Luis Picarito Correa Marcelo Joset Marco Sontivero Mariano Coñini Miguel Durán El Mudo Esperanza Omar Fabás El Pato Achaval Sergio Cherca Prieto Víctor Quinteros y Walter Chacho Acosta Casi 100 humoristas de todo el país y de pie y que suban al escenario Bravo que vengan los 100 ordenadamente pero que suban al escenario por acá por acá por acá por esta punta y el locutor y el locutor oficial vamos subimos todos para hacernos las fotos la verdad que el teatro real que todos los años recibe a tantos humoristas de Córdoba y del resto del país hoy nos queda chico para recibir a todos los grandes del humor que hoy nos están acompañando en este homenaje a don Luis me llenaron de maní el auto cuando fui a alargar de ahí suban suban para que los vean todos bienvenido 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 bueno vamos bienvenidos bienvenidos mirando para allá para la foto igualmente comenzábamos la noche de hoy con las palabras de don Luis la Andricina que decía no tengo apuro para hacer reír así que en esta noche tan intensa nos vamos a tomar unos minutos más para hacer parte de este homenaje a una resolución de la Universidad Nacional de Córdoba proveniente de la facultad de lenguas de dicha universidad que declara visitante distinguido de la Universidad Nacional de Córdoba al señor Luis Landricina destacada figura de la cultura popular en especial insigne narrador oral y humorístico de las costumbres argentinas por tal motivo invitamos a la doctora Nelly Rueda conciliaria del Consejo Superior al ingeniero Jorge Duto secretario general del Consejo Superior y al licenciado Pedro Sorrentino secretario de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba para que suban a este escenario a ser una de las más distinciones que se le entregan hoy a nuestro querido Luis nos tratamos de abrir un poquito para que podamos hacer todas las fotos y podamos salir todos cierro con algo el último reconocimiento de Cultura de Córdoba y esto cierre bueno yo quiero agradecer todo esto ayúdenme a tener como dije al comienzo gracias a Dios he tenido homenajes sobre todo en mi despedida cuando me empecé a retirar de los escenarios de todo tipo pero este debe ser el más importante de mi vida porque son mis pares son los que sienten como yo y los sintetizó el gato Peter así somos los humoristas por eso nunca van a encontrar un payaso que se esté riendo porque en el fondo todos estamos llorando vamos maestro y ahora sí para cerrar este homenaje invitamos a la presidenta de la agencia Córdoba Cultura la señora Nora Vedano acompañado en esta oportunidad por el padre Mariano Oberlin no lo dijimos al principio pero lo recordamos ahora este homenaje fue a beneficio de la fundación Yayayku presidida por el padre Oberlin así que los invitamos a ambos a subir al escenario y a entregar esta plaqueta en nombre de la agencia Córdoba Cultura la cosa más importante además que como decía él que los humoristas servimos para tantas cosas también servimos para esto para ayudar a un cura que se anda peleando con con las desgracias ajenas para mejorarles la vida para que encuentren un camino y sepan que en algún momento se equivocaron pero que por el camino de la fe y de la contención van a encontrar tal vez una nueva vida que es la que precisa el país por eso padre le agradezco porque lo lo suyo son como las cosas usted sabe que nosotros siempre llamamos cuando estamos afligidos al doctor a los bomberos y a la policía pero después que se resolvió el problema nunca decimos gracias y con ustedes hacemos lo mismo por ahí colaboramos se hizo un buen beneficio pero después no le preguntamos ¿cómo está usted padre? ¿cómo se siente? ¿qué es lo que le está doliendo adentro para que usted tenga fuerza para hacer lo que está haciendo? con este fuerte aplauso le damos gracias a don Luis por volver a Córdoba el escenario que lo vio nacer artísticamente y que ahora en el marco de este homenaje vino a compartir con nosotros y con los artistas de todo el país muchas gracias don Luis y este aplauso hola 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 ahí está y este aplauso y con esto termina gracias gracias don Luis feliz día del humorista para todos gracias Córdoba Cultura gracias Mario Pereira gracias Cadena 3 gracias humoristas a muchachos gracias a todos gracias gracias don Luis muchas gracias muchas gracias muchas gracias todo bien ¿cómo estás? acá el video cordobano yo soy leuterio sosa un correntino de ley salí del pago buscando las cosas que ya encontré buscaba trabajo firme y también una mujer 10 años que soy H y 8 que me casé el H es oficio duro pero ya me acostumbré tengo buena compañera y cachorros van para tres por eso es que entre los montes cuando lo enfrento al quebracho aunque el oficio es muy duro lo suelo voltear cantando yo soy el euterio sosa soy correntino y de ley yo soy el euterio sosa soy correntino y de ley de ley de ley y cuando nazca la guayna o el muchacho que esperamos si es que me sobra algún peso y armar bailanta en el rancho capaz lo invite al patrón y hasta el mismo comisario con la caña que me compro cuando vaya a bautizarlo tal vez si para el obraje el palme dentro a escasear pero siempre habrá rebukes en carpir o en cosechar por eso vuelvo tranquilo por la picada silbando a un hombre con voluntad nunca le falta trabajo que lindo es poder armar el destino con dos brazos con ellos con ellos ganó el jornal con ellos levanté el rancho Dios quiera que tenga fuerza para ver crecer a mis hijos y también para educarlos yo soy Eleuterio Sosa soy corrantino y de ley si es que salí de mi pago no fue que lo desprecié salí buscando trabajo y también una mujer y ya tengo esas dos cosas que acá en el Chaco encontré tengo buena compañera y otro hijo por nacer Dios quiera que nazca sano mi farra que voy a ser yo soy Eleuterio Sosa soy correntino y de ley por eso es que entre los montes cuando lo enfrento al quebracho salió Gracias por ver el video.